Riot simplemente ya no quiere que utilices a Viper. Y es que con la nueva actualización y la entrada del nuevo acto en Valorant, ahora tanto el humo de la barrera como del orbe va a disminuir la duración de la activación de cada humo de forma individual. Primero va a durar 15 segundos, después 13 segundos y después 12 segundos. Sí, básicamente los humos más inservibles del juego. Vas a tener que tener mínimo el 30% de la carga del humo cuando antes era 20% para poder utilizarlos. Y eso sí, va a disminuir el enfriamiento de 8 segundos a 5 para poder reutilizar los humos. Que esto, insisto, probablemente no sea en realidad como algo positivo. En cuanto al veneno de serpiente, sí, con lo que sean los famosos lineups, va a cambiar de dos cargas a solamente una. Aumentará su precio de 200 a 300 créditos y aumentará su duración un segundo. Sí, le aumentas duración de un segundo pero le quitas una carga. Híjole, mejor ya que los main Viper desinstalen el juego o que usen humos que de hecho valgan la pena usar. Y eso sí, para mí el nerf más fuerte para Viper de esta temporada o este nuevo acto es el hecho de no poder recoger la Q, el orbe. Ya no vas a poder aventarlo y recogerlo si no es en la fase de compra, lo cual me parece una reverenda tontería. Básicamente Básicamente